Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy muy contento, muy feliz, porque hoy toca compartir con vosotros una noticia que os lo juro, tío, es espectacular. Hace nada me enterado de que la marca Nike va por Cristiano y me refiero a que la marca americana está persiguiendo a CR7 en su aventura por Arabia Saudí. Ya sabéis que Cristiano ya no juega en el United y ya sabéis que Cristiano actualmente milita en el glorioso e invencible Al-Nasar, ¿vale? Yo no sé cómo se pronuncia este nombre, no tengo ni idea, diré Al-Nasar, pero a lo mejor se pronuncia de otra forma, pero sinceramente me da un poquito igual. Lo curioso, tío, es que el Al-Nasar está con una marca que se llama Duneus y la marca Duneus es una marca que ha hecho este año un trabajo muy chulo, ¿vale? A mí te lo juro que me parece una marca interesante que yo no conocía hace nada, pero que ahora al conocerla me encanta, porque mirad a Cristiano con esta equipación y mirad algunas cositas que el Al-Nasar ha tenido gracias a la marca Duneus. Duneus ha hecho esto, también esto, esto, y a mí todo esto me parece espectacular y gracias a este trabajo Duneus en mi cabeza tiene una imagen muy chula. Me gusta la marca y me parece una marca que ojalá algún día llegue a Europa. Pero lo que pasa, chavales, es que hace nada me he enterado de que la marca Nike va a ir para fichar a este equipo de Cristiano. Va a ir a Arabia Saudí para intentar fichar a este equipo. Y claro, esto era algo que ya compartí hace tiempo y que todo el mundo se esperaba, ¿vale? Porque el Al-Nasar hasta hace dos días no lo conocía ni su prima, pero ahora que está jugando Cristiano en el Al-Nasar, este club tiene mayor proyección, tiene mayor mercado y es conocido por mucha más gente. Y claro, Cristiano de toda la vida siempre ha sido el mejor jugador de la marca Nike y esto es lo que ha hecho que la marca americana intente hacer todo lo posible para llegar a fichar a este equipo. La marca Duneus tampoco es muy importante y supongo que económicamente tampoco son súper poderosos. Obviamente hay que tener pasta para patrocinar a un equipo, pero Nike, sin duda alguna, tiene mucha más pasta. Y lo que pasa es que Nike patrocina a Cristiano. Y Cristiano nunca ha jugado en un equipo de Nike con botas Nike. Es cierto que en el United pasó esto, es decir, en el United, en la primera etapa, y Cristiano con el equipo inglés fue el único momento de su carrera en el que vimos jugar a Cristiano con botas Nike en un equipo de la marca Nike, pero desde entonces Cristiano ha jugado con botas Nike en equipos patrocinados por la marca Adidas en el Madrid. Pasó esto también en la Juventus. Cristiano utilizó botas Nike en un equipo con la marca Adidas y Cristiano en el United cuando volvió, ahora tenía una equipación de la marca Adidas. Esto para la marca Nike era un problema porque en Portugal Cristiano era donde podía estar bien. Es decir, para Nike ver a Cristiano en Portugal era un lujo porque Portugal está con Nike y Cristiano cuando jugaba con Portugal jugaba con botas Nike. Entonces ahí en ese momento coincidían las botas con la equipación, la marca de las botas con la marca de la camiseta. Y claro, la marca Nike se ha movido buscando esto e intentando conseguir que al fin Cristiano juegue después de mucho tiempo en un equipo que está con la marca americana. Este es el sueño de la marca Nike y Nike quiere ver a Cristiano retirándose en un club que tenga una equipación hecha por ellos. Y parece que van a conseguirlo. Ayer en Twitter se compartió esto y pone lo siguiente As from next season, para la próxima campaña Nike will be the official sponsor for Al Nassar's Kids de Cristiano Effect. O sea, Cristiano ha conseguido que la marca Nike llegue a Arabia Sobi para fichar a este equipo. Por ejemplo, ahora Cristiano está viendo como Messi va a jugar con botas Adidas en un equipo que está con la marca Adidas. Y ahora Cristiano tendrá botas Nike en un equipo que está con la marca Adidas porque Adidas está feliz al ver a Messi en el Inter Miami y Nike va a hacer todo lo posible para la próxima campaña llegar al Al Nassar y hacerle a Cristiano una equipación amarilla y azul con la que jugará la próxima campaña. Es histórico y bueno, era algo que yo me esperaba y que tarde o temprano seguro iba a suceder. Ha pasado, ha sucedido y aunque no es oficial, yo creo que lo será muy pronto. Y si Cristiano ha llegado hace muy poco al Al Nassar y la marca Nike también ha llegado con él y la próxima campaña harán que la marca Duneus se pire. Me jode mucho porque la marca Duneus, tío, lo ha hecho muy bien este año, ya lo he mencionado, ya lo he dicho y ya he dicho por qué lo han hecho bien, porque a mí esto me ha encantado y esto igual y aunque llegue Nike, tío, espero que Duneus fiche a otros equipos porque creo que tienen proyección y creo que con trabajo pueden llegar a Europa y pueden hacerlo súper bien. Sinceramente si fueran una marca de mierda lo diría, pero no lo son, lo han hecho muy bien y espero que tarde o temprano consigan llegar a Europa. Se piran del Al Nassar porque llega Nike, pero aún así Duneus lo ha hecho muy bien este año y Nike, la próxima campaña, va a fichar al Al Nassar, algo histórico. Gracias por el amor y hasta la próxima, me despido. ¡Chao! Gracias.